Yo-Yo hace muchas travesuras y me toca a mí andar corrigiendo lo que él hace. Llevo un par de herramientas para corregir lo que hace Yo-Yo. Acompáñenme a ver qué es lo que vamos a hacer. Todos ellos me acompañan a todas las labores. Yo-Yo es muy travieso y él ha estado construyendo un túnel cerca del cerramiento. Y hoy voy a mirar cómo está y ponerle sellando porque Yo-Yo puede alcanzar a llegar afuera de la casa hogar. Y todos los perritos podrán salir fácilmente fuera del patio. Así que hoy vamos a sellar. Aprovechando de que Yo-Yo no está aquí. Yo-Yo se quedó durmiendo en el otro patio. Vamos a sellar este túnel de Yo-Yo. Durante todo ese tiempo, Yo-Yo ha construido un túnel muy, muy profundo. Estimo que tiene ya mucho más de un metro. Lunita, ven. Parece que Lunita también es quien apoyaba la construcción del túnel. Creo que Lunita también ha sido quien ha estado construyendo este túnel. Ellos parece que se quieren escapar fuera del patio. Vamos, orejitas. Permiso, orejitas, permiso. Recatándome de que no hay ningún pedrito, en el túnel voy a empezar a tapar. Todos ellos se están protegiendo para no tapar este túnel. Pero es necesario porque si lo hacen mucho más extenso, puede llegar hasta fuera de la casa hogar. Fuera del patio. Cuidado, jóvenes, señoritas, cuidado. Alcancé a ver que dentro del túnel hay algo. Voy a, con esta herramienta, a tratar de sacar. Esto es lo que ellos tenían dentro del túnel. Escondido. Algún travieso. Alguno de ellos debió haber llevado estos troncos hasta el túnel. Venga, venga. He concluido ya tapando el túnel que hacía Lunita, que hacía Yo-Yo. Y no sé quién más lo hacía. Pero por precaución lo tapamos para que no pueda dar hasta el otro lado de la cerca. A ellos les costaría algunos días. Y a mí me costó cerca de una media hora tapar este túnel. Vamos, vamos, vengan, vengan. Ojalá no vuelvan a construir más aquí. Vengan, vengan. Aquí hay más agujeros que ellos han estado construyendo. Pero ellos no tienen cómo pasar fuera de la cerca. Esto es un trabajo de rutina que siempre hacemos. Hasta pronto, amigos.